Tus pies descalzos sobre la arena Tus ojos claros miran hacia mí Y tu figura como en un sueño Entre la gente apareció sin pensar La noche al fin nos sorprendió Lejos del mundo todo sucedió En un segundo Lluvia de verano que me calmará la sed Agua que me mojará y dejaré correr De nada me sirve preguntarme si es amor Toda esta fugaz estará si es como tocar el cielo La lluvia nos moja Estar así es como tocar el cielo Tu ropa blanca se va mojando Y cada gota corre por tu piel Estoy perdido en tu hechizo Y ya no quiero despertar Y a ver cuando esta noche llegue al fin Y bajo otra luna vuelva a aparecer Tu recuerdo Lluvia de verano que me calmará la sed Agua que me mojará y dejaré correr De nada me sirve preguntarme si es amor Toda esta fugaz estará si es como tocar el cielo La lluvia nos moja La lluvia nos moja Y la noche así nos sorprendió No te preguntes si es amor Estar así es como tocar el cielo Y la noche así nos sorprendió Amor bajo una lluvia de verano Amor bajo una lluvia de verano Amor bajo una lluvia de verano Mor bajo una lluvia del verano